Invitados a la universidad estarán con nosotros en el escenario en vivo Luis Lugo, el piano de Cuba y la cantante argentina Jess Milner Esperamos que lo disfruten Démosle la bienvenida a estos dos artistas internacionales Luis Lugo Luis Lugo Luis Lugo Luis Lugo Luis Lugo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video